Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal con Jeremy057 Y bueno, hoy día voy a hacer un video muy diferente Que todos los videos que he subido en realidad Porque hoy voy a subir un video en el que voy a demostrar Mis dibujos, exacto, mis dibujos Así que espero no me critiquen por los dibujos que voy a enseñarles Así que espero que les guste, denle un pulgar arriba Para empezar, voy a empezarles con este, con un dibujo El cual lo tengo en mi cuaderno Y bueno, este dibujo es del Deku ¿Qué? Es del Deku No sé si se ve bien Así lo he dibujado así yo, todo bien piola Este, el Deku, la cual está muy chévere la verdad Y bueno, lo hice yo, el mismo, yo, Jeremy057 Exacto, este dibujo lo hice yo y... Me quedó muy piola el Deku, la verdad Me quedó muy piola Y a la madre Ojalá haga un video de esto La cual le enseñe un tutorial a ustedes Y ya pues, espero que... Un día me... Les enseñe a dibujar Denle un like si es que están de acuerdo Y ya, nada más Y bueno Otro dibujo que quiero enseñar Es este dibujo Que me he tardado demasiado Se llama... Es otro de Boku no Hero Que es Mina Ashido, la verdad Y sí que me salió perfecto O sea, compara esta Mina Ashido Del dibujo con el de la imagen O sea, sí se parece idéntico, la verdad Idéntico Aunque no sé, no sé si se parece idéntico Pero... Algo es algo, ¿no? Y bueno, y acá tengo un dibujo Del Miausculus Que también me ha salido piola Así todo piola Un dibujo de Miausculus, la verdad Y no sé si me ha salido piola O me ha salido bamba Porque... Al parecer, creo que... No me... No este... No encaja bien, pero... Bueno... Bueno, gente Y espero que les haya gustado este video Si quieren que hagan más dibujos de estos Denle un pulgar arriba Y nada más Suscríbanse a mi canal Si es la primera vez que veo uno de mis videos Y sí, yo sé que es un poco corto el video Y bueno... Tal vez un día de estos voy a subir un video Un tutorial de cómo dibujarlos Y ya pues... Ustedes me escriben en los comentarios Aquí abajito Y bueno, nos vemos en la próxima señores Cuídense mucho Y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!